Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y de qué va a ir el vídeo de hoy? Pues hoy va a ir el vídeo de una visita que he hecho improvisada así a la Lego Store de la Baguada Y os contaré los motivos por qué la he hecho, por qué no correspondía Si queréis ver qué compras es lo que he hecho, los motivos del por qué he hecho esa compra Y luego una opción nueva que tienes en la Lego Store de la Baguada Si queréis que os lo cuente, pues que también os lo voy a contar Así que si no queréis perderos qué es lo que he hecho, dentro vídeo Hace poco hice un vídeo, pues lo que hice, pues la visita a la Lego Store de Parque Sur Y bueno, pues hice mis compras, os las enseñé en un vídeo Abajo os dejo el link para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto Y luego también vienen en camino otros pedidos que he hecho nuevos, de unos nuevos que salieron en octubre Pues que cuando venga, que por cierto me han mandado un email hace poco la web de Lego Que también es un tema que quería comentaros, sobre todo para los que sois de aquí, de España Si queréis hacer compras, vale, da igual, en este caso es de Lego, vale Pero pasa lo mismo con todos los pedidos de todo lo que hagáis Para navidades o para lo que sea y pues que se van a retrasar, vale Lo dijeron el otro día en las noticias y hoy, bueno, ayer a mí pues me lo afirmó Lego, ¿no? El pedido que había hecho iba a llegar con retraso Debe ser que hay problemas de abastecimiento o problemas con los camiones, con las cargas, no lo sé El caso es que si hacemos compras online, pues que van a tardar en llegarnos Y si las queremos para unas fechas específicas, pues que no van a llegar Yo había querido comprar un set que os voy a enseñar ahora Y no lo pude hacer porque estaba fuera de stock Me fastidió muchísimo y dije, ¿por qué está fuera de stock? Ya, si es muy pronto, no lo pude comprar No venía en la compra esta que hice en la web de Lego Llamé a la Lego Store de Parque Sur y ese mismo set estaba agotado ¿Y ahora qué hago? Porque yo ese set le quiero Lo que hice fue llamar a la Lego Store de la vaguada Me dijeron que sí que lo tenía, les dije que me lo guardaran Y muy amablemente me lo han guardado y he ido a por él Y ahora os lo voy a enseñar Vamos a ver qué compra Aprovechando que ya iba a comprar este set Pues ya he ido a lo que es terminar la colección de sobres de minifiguras Que todos ya sabéis que está por aquí, la tengo por aquí Y que os las voy a enseñar en mis redes sociales Bueno, pues vamos con la primera compra Que no tiene nada que ver con Lego Pero que es una cosa que me gusta y que, bueno, pues que la quiero enseñar Porque estoy contenta de haberme la comprado Acaba de salir hace poquito cuando estoy haciendo este vídeo Y es este cómic, ¿vale? De Mortadelo y Filimón El cambio climático, ¿vale? Ha salido ahora últimamente Nuevo, nuevo, nuevo Y bueno, pues quería echarme unas risillas y tal Así en algunos ratos, ¿vale? Es... no, no ocupa nada No te veo de tapaduras Esto es una de las comprillas que hice Otra compra de las que hice Con esto ya he terminado la colección Que la subiré a mis redes sociales Para que la veáis Pues, bueno, pues si no lo habéis visto ¿Vale? Pues que echéis un vistazo Así haré un vídeo rapidillo Ya sabéis Se supone que es la que me falta, ¿vale? Me la dio el vendedor Y dije, bueno, bueno Confío en ti plenamente Menos mal que la tenían, ¿vale? Entonces, pues aquí está Otra cosa que compré Es un bote de Pickup Brief Pequeñito, ¿vale? Y con piezas muy interesantes Que yo no había llegado a ver en Lego Y que os las voy a enseñar Para que, bueno, sí Para que la veáis, ¿vale? Hay una muy chula, muy bonita Que dije, me encanta Tengo que llevarme unas cuantas Pues estos sí los he podido colocar bien Porque más o menos eran piezas pequeñas Y bueno, pues he cogido de estas Blancas, ¿vale? Que me faltaban y las puedo necesitar De estas que ya no tenía Y bueno, pues suerte que las tenían en la Lego Bueno, voy a volcar, voy a volcar Porque hay piezas interesantes Como os he contado Bueno, había muchas bases de estas Que como os he dicho en vídeos anteriores Son bastante importantes Si las veis, cogerlas Yo necesitaría coger un montón de estas Para mi diorama del mundo agrícola Pero ahora no es el momento No he cogido más Espero más adelante que sigan Para poder cogerlas Estas son de color tierra Esta es una pieza que yo no tenía Me parece súper interesante Y bueno, he cogido dos Porque realmente no las necesito para nada Pero bueno, las he cogido un poco Pues para tenerlas Y para enseñarlas en el canal Vamos a dejarlas por aquí Y luego tenían Que me he sorprendido Corazones De estos grandecitos Normalmente los que yo tenía Eran un poquito más pequeños Que también los conseguí En la tienda de Lego Store Que os voy a enseñar ahora mismo Mirar la diferencia de tamaño Estos son los que cogí hace ya un tiempo Y ahora los hay más grandecitos Que bueno, me han venido al pelo Porque bueno, no sé para qué los voy a usar Pero está bien tener estos corazoncitos Por si se los quieres regalar A alguien, ¿no? Que tú quieras Voy a ver si puedo Sepáralos Que los he pegado Para que quepan muchos ¿Vale? He cogido unos cuantos No quería tampoco coger un montón Pero bueno Pues aquí están Son muy guapis Y luego pues he cogido también Piecesitas de estas De uno por uno lisas De color gris Para la casa A ver si puedo cogerla ¿Vale? Que vienen muy bien Luego he cogido de estas Que también las necesito Pues para hacer las adaptaciones De la casa Para lo que sería La minifigura de Bicen Luego he cogido de estas verdecitas Pues siempre vienen bien Pues para hacer muchas cosas Muchas cosas que se nos ocurran Y luego también había De estas Que también siempre vienen muy bien Pues para pequeñas construcciones Y estas son las piezas Que he cogido Luego de estas también Que no sé para qué las necesitas Pero también las he cogido Pues para temas de navidad ¿Vale? Si hago algún diorama de navidad O de jalo Muy interesantes Estas piezas del corazón Y estas me han parecido curiosas ¿Eh? No sé A lo mejor debería de haber cogido más Si quiero hacer algún diorama Pues de tema de motos O no sé Pero no se me han parecido curiosas Bueno pues el set El cual me ha hecho el motivo De irme corriendo A la Lego Store De la vaguada Ha sido este de aquí Que es nuevo ¿Vale? Salió en octubre Que es el set De Papá Noel Y de los Renos Cuando lo estuve mirando Para comprarlo En la web Estaba fuera de stock Como os comenté Luego estuve llamando A la Lego Store De Parque Sur Lo tenían agotado también Lo estuve mirando en Amazon Y el precio era desorbitado Pero que me estás contando Entonces pues Dije Que la última opción que tengo Antes de quedarme sin él Porque estas cosas Muchas veces pasan Que están fuera de stock Y no vuelven Llevaba pocos días A la venta Y ya se había agotado Me dijeron en la Lego Store De la vaguada Que lo tenían Y fui a poner ¿Por qué he comprado este set? Pues bueno Lo he comprado por los renos ¿Vale? Son piezas Son digamos Minifiguras Lego De renos No hay que construir los renos Para hacer lo que es el trineo De Papá Noel Y viene muy bien Porque luego Estos sets Cuando se descatalogan Los animales Cuestan una pasta ¿Vale? O sea Os lo puedo asegurar Que siempre estoy buscando Animales para hacer granjas Y cosillas Y valen una pasta Por eso me decidí a comprarlo Y luego mi sorpresa Ha sido cuando Cuando lo he mirado Que el Papá Noel Es distinto al que yo tengo Este viene con botas O sea Que es diferente Es otra versión de Papá Noel Y bueno Pues luego vienen Unos skis Una carta Con todos los regalos Eso fue lo que Me llamó a ir corriendo A por él El hecho de Llamarme la atención De que en poco tiempo Que salió a la venta Ya estaba fuera de stock Y dije Tengo que conseguirlo Y más por los renos Es un set que me gusta Es un set precioso Pues ya te quita el trabajo De tener que andar Construyendo tú Los renos Con las propias piezas Y bueno Si no tienes esas piezas Es un poco complicado A mí se me hacía complicado Y bueno Pues estoy súper contenta De poderlo haber conseguido Una cosa que quería comentaros Por si supongo que lo sabréis Pero bueno Cuando estaba por la web de Lego Y no tenían el set Hay una opción Que es Si quieres que Lego Te avise Cuando ese set Este disponible Efectivamente Hoy Curiosamente Cuando iba A la Lego Store Pues me avisan De que ya estaba disponible En la web Pero bueno Yo como ya había decidido Ir a comprarla Y así de paso Veía el pick a brick Pues así me daba una vuelta A ver cómo estaba Que hacía tiempo Porque no iba por aquella Lego Store Pues ya lo compro Y luego como dicen Que está un poco complicado El tema De lo que son El transporte De lo que se hacen Las compras online Pues digo Pues bueno Ya lo tengo yo conmigo Por si acaso Se vuelve a agotar Pues que ya está conmigo Sin ningún problema Quería informaros De que bueno Sabéis el tema De los shorts Que empiezas a ver Aquí por Youtube Que son vídeos cortitos Como suelen ser Los de TikTok O Instagram Y que yo también Pues voy a ir subiendo Pues algún tipo De vídeo short Aquí en Youtube Pues para poquito a poco Pues ir también Teniendo shorts Tengo una lista De reproducción ¿Vale? Donde he puesto shorts Y bueno Pues ahí subiré Vídeos cortitos Pues de sets O de cosas que Pues de la vida alegoriana De mis colecciones Pues también las subiré ahí Ahora os voy a dejar Con unas pequeñas fotillos Que he hecho Pues en mi pequeño viaje Que he hecho de relax Que es una pasión Que cada día me gusta más ¿No? El hacer fotos al aire libre Y que recomiendo mucho Porque es muy gratificante Muy relajante Muy imaginativo Poder utilizar también Las cosas que nos rodean Como diorama Pues que está bastante bien Ahí os dejo las fotos Que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!